A las 9 de la mañana fue sepultado en Villanueva, La Guajira, Alfonso Celedón Orsini, el padre del cantante Orge Celedón, quien le dio el último adiós a este ser querido. Orge Celedón se encuentra desde ayer en su tierra natal, donde ha recibido la solidaridad de la gente que recuerdan a su padre Poncho Celedón como un hombre de estirpe campesina, humilde, sencillo, de buen corazón y amante de la música ranchera y de la vieja guardia. Él tenía 77 años, él venía ya con una enfermedad de base y en la clínica se complicó, le empezaron a suceder, tuvo una bacteria que lo fue desmejorando hasta que le ocasionó la muerte. Alfonso Celedón murió a los 77 años de edad en la clínica Asunción en Barranquilla, donde tuvo complicaciones en una operación en la región abdominal. Así recuerda Daniel Celedón a su hermano Poncho Celedón. Poncho tiene una historia de música, a él siempre le gustó, a él Poncho, cuando hablo de Poncho pues se entiende que el papá de Jorjito, para que la gente se le esclarezca más. Le gustó siempre mucho la ranchera y su ídolo, su ídolo era el inmortal Pedro Infante Cruz. A mí siempre que estábamos hablando, pues menor que él, siempre él hablaba mucho de Pedro Infante, mucho, él le gustaba, me decía, es una voz linda, decía, qué voz tan linda tiene ese cantante. Yo una vez escuché, bueno, yo no iba, pero Infante también me gustaba, pero yo una vez escuché, por casualidad, cuando iba de Ocaña, eso fue en 1967, que me rodeé yo de bachiller, iba de Ocaña para Bogotá, a presentarme para los exámenes de admisión de Universidad Nacional y otras universidades, y escuché al filo de la noche, a las once de la noche, cantar a Jorge Negrete, me pareció tan extraordinaria voz, yo, este tipo canta extraordinario, dije yo, Jorge Negrete me partió, partió la noche así, con ese México lindo y querido, partió la noche, si muero lejos de ti, es una niña tan extraordinaria, qué cantantazo, entonces el locutor, que la emisora dijo, ¿escucharon ustedes la voz del inmortal Jorge Negrete? Entonces, ya cuando yo vine, en las vacaciones, eso fue en noviembre, el 67, cuando yo vine, entonces comenzó el debate, yo se le decía, Pedro Infante cantaba muy bien, pero Jorge Negrete cantaba mejor que Pedro Infante, y eso siempre ese pugilato lo mantuvimos. Hay dos anécdotas, que vale la pena que la conozca el público, Pedro Infante, pensé que tiene una canción que se llama Ventanita, y Poncho se la ponía a Jorjito, estaba muy chido, muy niño, y Poncho le decía a Pedro Infante, el toro, yo, mira, escuchá esa voz, le decía, papá, escuchá esa voz, le decía a Jorjito, y la canción le dice, Ventanita, rejas de oro, Muy linda esa canción. Él no le paraba ni mucho, fue un paralelola, que ese es mucho hombre que cantaba, decía. Entonces, esa es una anécdota importante, y otra anécdota fue que una vez vinieron de Monterrey, esa gente que llega ahí al Festival Vallenato, que vienen allá y ya tienen una escuela, cuando comenzó el Vallenato, pues ya, yo estoy hablándole de que Jorjito estaba grande, ya, ya Jorjito estaba cantando con el binomio, y llegaron los vallenatos allá, y ya habían oído cantar a Jorjito, y les gustó la voz de él. Entonces, llegaron y se acercaron dos, y le dijeron, allá a la casa allá de Poncho, allá le dijeron, usted es el padre de Jorjito, le dijeron, sí, 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 y le, usted no sabe lo orgulloso que nos sentimos nosotros, le dijeron el par de mexicanos, de estar al lado del padre de Jorjito, y le contestó, él le contestó, orgulloso estaría yo si yo estuviera al lado de la tumba de Pedro Infante, allí estaría yo bien orgulloso, le dijeron.